Se paró, se paró El reloj de tu cariño Ya se fue, tú que eres Me engañaste como un niño Maldita, maldita seas Por siempre maldeciré tu amor Deseo donde me mueras Deseo con gran pasión Que te caiga enteramente Que te llore el corazón Que aparezcas lentamente Ojo, ojo, ojo y corto, ojo Me abandonas por dinero Me abandonas sin pensar Que en el lecho de tu vida No tendrás felicidad Oye, soy yo El Rey Pausy Jajaja Duro como la cáscara Y la gran familia es Ginson Riquísimo Mira como baila tu bajo El Rey Pausy Oye, lo que rico Estos son los Ginson en vivo Estamos en vivo ¿Cómo no? El Rey Pausy Sin fecha de vencimiento ¿Para qué? ¿Para qué? Me engañaste como un niño Ya se fue Tú que eres Me engañaste como un niño Maldita Maldita, maldita seas Por siempre Maldesiré tu amor Deseo Donde me mueras Deseo Con gran pasión Que me engañaste Que te llora el corazón Que parezcas lentamente Poco a poco y con dolor Me abandonas por dinero Me abandonas sin pensar Que en el lecho de tu vida No tendrás felicidad No tendrás felicidad Dale, mambo Dale, mambo Dale, mambo ¡Qué rico! Estamos en vivo Estamos en vivo Para mi gente De la papá De la mi tierra, papá Saludos para todo el ritmo ¡Sabor! Y por el Ginson Para toda la gente Gracias, gracias, gracias Gracias por esos aplausos Mi gente